Siempre es duro cerca para poder contar Todo lo que vivo aunque lo cuente mal, muy mal Cuando puedo entregar a ese ser extraño Yo no quiero más hacerles mal O ningún engaño repartiendo de su soledad Vivimos testigos Compartiendo poca claridad Buscando ese amigo, amigo Cuando puedo entregar a este ser extraño Yo no quiero hacerles más mal O ningún engaño Como si un hombre muy de lucha Me decía algún día encontraré Todo lo que pueda hacerme bien Bien Muy bien Yo no quiero hacerles más mal Yo no quiero hacerles más mal Yo no quiero hacerles más mal Cuando vuelvo a entregar a ese ser extraño Yo no quiero más hacerles mal O ningún engaño Yo no quiero hacerles más mal Pero tambiénuncha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.